El tiempo pasó, pero su nombre seguirá enmarcado. En lo más alto de la historia de la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó. Don Faustino Villarevia Ureña, el primer ganador de la mítica competencia, que el próximo sábado cumplirá 30 años. El recuerdo de aquella mañana única de 1989 sigue viva. Fue muy emocionante, muy duro por supuesto, y hay muy buenos recuerdos de esa carrera. Lo más que recuerdo es haber ganado, pero costó mucho, fue mucho esfuerzo. Recuerda cómo nació aquella idea que vino creciendo con el paso de los años hasta hacer lo que hoy se conoce. Yo corría con el grupo de alta montaña que se formó aquí en San Gerardo, y decidimos hacer esa carrera, pero yo nunca pensé que yo podría ganarla, y salí con suerte y la gané. El tiempo pasa y las cosas cambian, y la carrera no se escapó de esto, dice Don Faustino. Sí, ahí sí, más atención al corredor, más cosas bonitas. O sea, más fácil, me parece a mí que está el camino, por supuesto. Y la preparación también del atleta, que es más profesional ahora. Solo una vez la corrió, y fue el ganador, el ganador de la primera, y eso nunca nadie lo podrá borrar. Eso no me lo quita nadie, lo tengo ahí asegurado. En la foto al centro, Don Faustino Villarevia, el primer campeón. A la derecha, Elías Villarevia. Y a la izquierda, Jimmy Madrigal. ¡Suscríbete al canal!